Guarache de tres piquetes De sol a sol trabajaba cuando vivía en el cerro Tanto tienes, tanto vales, mi padre un día me lo dijo Al pobre nadie lo pela y al rico le sobran amigos Amigos yo tengo dos y esos siempre van conmigo Se formó un gran remolino y de polvo me ha llenado Se vino un fuerte aguacero y mis parcelas perdiaron Y de allí para adelante mi pobreza se ha acabado Detrás del miedo hay dinero, eso lo tengo comprobado Tuve que aventarme al agua pa' lograr lo que he deseado Tengo dinero y poder y mucha gente a mi mando Cuando me pongo a tomar siempre jalo la tambora Un tiempo fui campesino, Sergio Vega siempre toca La vida prestada Nachito y Armadillo siempre toca Sinaloa es mi tierra donde a gusto me paseo En una crocante rola de guaraches y sombrero Gracias viejo a tus consejos, polmillo de lobo viejo No se burlen de mi ropa, tampoco de mi calzado Yo no uso ropa de marca, no me gusta andar de alzado Acuérdense que con brillos lamparean a los venados Aunque tengo pa' estrenarme las botas que más me gustan Me gusta cargar guaraches, los uso y no ocupan luz El brillo lo cargo yo pa' repartirle al que ocupe Uso camisa de cuadros, mi sombrero puntiagudo Mi pantalón de mezclilla, mi cinturón de uso rudo Y pa' pisar firmemente, guaraches de cuero crudo Y no se anden preguntando si lo que tengo no tengo chueco derecho Porque tengo mucho y va de oro y lo cargo aquí en el pecho Nunca olviden de dónde vienen, tampoco pa' dónde van La vida es una balanza, toca perder y ganar No se suban al ladrillo porque se pueden marear No hay que fingir en la vida lo que no somos realmente Hay que navegar calmado porque la envidia no duerme A muchos no les agrada el éxito de la gente Crean lo que dice el corrido y si no lo creen lo dudo Al enemigo distancia, al buen amigo un saludo Tengo los pies en la tierra y guaraches de cuero crudo Con guaraches y sombrero y mi guajito colgado Saliendo muy tempranito con mi machete en la mano Con mi camisa rompida Y mi pantalón parchado Limpiando mi parcelita para ponerme a sembrar Con un par de bueyes brutos y los tenía que amansar Muy poquito me quedaba Apenas pa' maltragar Mi madrecita llegada aguantando aquel solazo Con su morralito al hombro caminando a pie descalzo Ella sonriendo decía Vénganse a comer un taco Y un saludo a mi compa el perro de la romera Que también anduvo parchadito y sin guaraches Allá por mi lindo Michoacán Con las manos empolvadas nos poníamos a almorzar Los frijolitos de la olla no alcanzábamos pa' más Era perra la pobreza ¿Cómo poderla olvidar? Me vine a Estados Unidos Según yo a buscar riqueza Dejando lo más valioso Ya muy tarde me di cuenta Que yo tenía un gran tesoro Que allá en el cielo se encuentran Los que me estén escuchando Esta es la pura verdad Te vienes dejando todo Acá al norte a trabajar Los que tengan a sus padres Cuídenlos hasta el final Te estoy sufriendo por ti Desde que tú te marchaste Por las noches yo en ti pienso Pienso que ya me olvidaste Ya pasó un año y no vuelves Vuelve ya quiero mirarte Ya no soporto esta ausencia Y esta nostalgia también Si no muero de tristeza Pero loco quedaré Mi vida regresa pronto Y aquí yo te esperaré Si algún día llego a morir Y muerto quieras mirarme Ya muerto yo a que vienes Si en vida me despreciaste Si amor tú me vas a dar Dámelo ahora que estoy vivo Ya muerto no quiero nada Ni me llores te lo pido Si no muerto yo a casa Que te olvido de mí ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina